If I should stay I would only be in your way So I'll go I would only be in your way I will be in your way que Dios los bendiga hasta el día de la muerte, en la pasión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta los últimos días de la vida. Hoy al fin estoy esperándote, la más hermosa que mis ojos puedan ver. El Espíritu Santo 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 Amén. El Espíritu Santo 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 En aquel tiempo, unos mariceros, y le preguntaron para con el don Réal. Es ilícito a uno despedir a su mujer por tiempo vivo. Él, y después, no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer, y dijo, por esto abandonará el orden a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Un mundo de Dios unido, que no los invade a mi lado. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Vienes a la casa de Dios, libre y voluntaria. Un testigo de Dios. Un testigo de Dios. Un testigo de Dios. Una alianza. Una alianza. ¿Qué significa esta alianza? Significa que yo voy a proteger a esta mujer, o a este hombre, Cuidado. Cuidado. Proteger. Se refiere. Amado. ¿Cuánto tiempo en su casa? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Para dar con amor. Para. No hasta que me canse. Como dicen otros por aquí. Ya me cansé. Ya me aburrí. Se nos acabó el amor. Bueno, si es el amor de Dios quien está en él, el amor nunca se acaba. Porque Dios es eterno. Y si Dios es amor, el amor es eterno. Por tanto, en el momento de Javier, Daniel y Sergio. Para que se casen. ¿A qué se casen? Les voy a ayudar a estudiar esta obra de la profesora de Javier. Para que tengas. Yo me caso a ese género. Para. Con mi vida. Con mi vida. Y nos voy a llamar como plana. Con mi vida. Con mi ser. Con mi vida. La pongo al servicio español. Con mi vida. Pero a mi vida. Y ahora. Y a mí. Y estarán bien y serán feliz. Y cuando yo quiera estar vivo y feliz. Yo ser feliz. Y cuando me descargue a los hijos, que Dios dará bien. Tunes. Entonces. ¿Para qué me caso? yo me caso para ser feliz porque me caso es un amor y el amor es feliz aquí en el otro nos casamos para ser felices pero te casas te casas para que no cuando consigue ese amor es feliz o sea la mamá no es gozo la mamá no es gozo cuando un gozo se lo pregó a sacerdote dice que es un amor y el amor es feliz y el lugar donde nos cambiamos es feliz que es un amor y el amor es saludable una vez que se ha venido a sacerdote la mamá no es que no es que no prepara y prepara para su fin no le digo PER MORTUNE a la sacerdote por ahí para taught para Hob quy para lo que nos da a la основada de los pocos de la que lo sieguna estructura que la venga h AIDS t na el que no va a decir de eso y queremos que sean felices, prepara, prepara. Porque el sufrimiento no es malo. Es parte de la Biblia, no se puede vivir sin sufrimiento. El sufrimiento no se ayuda a crecer. No se ayuda a ser mejores de los hombres. Y no olviden que fuimos salvados por algo que nos sufrimos. Entonces, no es que el amor signifique el no sufrimiento. Es el amor poético, ¿no? Yo te voy a hacer partida de la verdad que seas de 10 años. Pero para que vengas de allí, habrá que pasar un momento. ¿Cuánto mujeres serán felices? Yo te digo, cuando él, con su vida, busquen hacer felices a sus hijos. Búsquen ser felices a sus hijos. ¿Cuánto también será feliz cuando tenga el alberador a la franja, que a la hermana, que hace arroz, que hace arroz, que hace arroz, que hace arroz, ahí será feliz? Será feliz cuando con su vida busque que su esposo y género sea arroz. Entonces, el amor es donación, es entrega, es darme, es ponerme al servicio del otro. Lo contrario a eso se llama individualismo, egoísmo, heroísmo, renaquilismo, todos los niños cristianos, que no hacen sino daño a la vida matrimonial. Ni gente, ni gente, ni gente, ni gente, ni gente en el mundo dentro. Pero ustedes siguen atiendo a Cristo. ¿Quién es su modelo? Cristo. Desde ya que tengo en su habitación, ahí frente a su cama, debe estar con Cristo. O en su cabecera. El Cristo en la cabecera. Mi Cristo en la cabecera. O al frente. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero vivir amando, he de imitar no hay veces el amor. Entonces, jefe, si tú no estás dispuesto a amar a nadie así, mejor no te casas. Dicen, el avión, puertas de alberada, y el dos puertos de aquí también para que puedas salir. Estás atiendo. Pero hace algo. Cuando se ama en esa bandera, esto significa doy la vida de Dios. Por eso dice San Pablo, esposos, abren a sus esposos. Como Cristo amó a sus fieles. ¿Y cómo el amor? Dándole la vida. Esposas. Sométanse. Uy, la feminicia. ¿Cómo? Sométanse. ¿Sí? Así es San Pablo, San Pablo. Porque San Pablo está hablando de eso, del amor. Si yo veo que mi esposo, caramba, me ama, se preocupa con mi, me cuida, me da a los hijos, siempre está con nosotros, su tiempo libre, y lo da para ti. O sea, caramba, me ama tanto, ¿qué es eso? No es si no responder de otra manera, de otra manera, amándolo, a eso se refiere San Pablo. Si tanto me ama, me someto a labor, a amor, es que me someto a que me volve, no, no, no es una persona, eso no ama, está hablando de nada, Después, el lenguaje como el amor, ese es el amor, no hay otro, no hay otro. Y repito, que el cristal, ustedes jóvenes, y vivir en el mundo, tienen amigos, cuidadosos, que te quieran amar, para todo aquello, que te vivían, no es de Dios, no es de siempre, cuando el amigo te dice, ahhh, el pueblo compasito, no se ha pecado, no se ha pecado, no se ha pecado, cuidado, cuidado, ahhh, caramba, 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 esa es una palabra, que les queda bien, caramba, no, tú, al devenir fiel a mi esposo, fiel a mi esposo, fiel a mi esposo, hace a padre, que nunca puedo estar con esa vida, no es de eso, pero si toda la semana, he trabajado, no les he dado tiempo, casi me lo seguí político, en cada semana, me privaría de estar con los amigos, para estar en mi casa, en mi casa, pero el mundo, el mundo, el mundo, muchas veces, se engaña, y nosotros, como tonti, nos caemos en el edad, y todos creemos, lo máximo al mirador, que la soberbia es, la madre de todos los pecados, entonces, uno comienza a creer, en el mundo, que la felicidad está, enchufando a la sobrana, que la carne de las plantas, que la carne de los hijos, como de casa, como a su hogar, ya no es de plata, ni la plata de Padre, no es de hogar, los hijos, así viven los cristianos, así viven los cristianos, los paganos, no, los paganos no guardan, la cruz Cristo, que se guardan, la caladiana, no se guardan nada, los paganos, se guardan, para pisatecitas, para divicios, papá, que ahora es un poco, que no tengo, tu madre, pero 10 horas por la semana, que te debe, así viene, se creen los malos, o sea, tú le dices algo aquí, y algunos estarán mirando por la cara, a mí no tengo el protector, no hay nada de miedo, eso no es feliz, eso se llama egoísmo, eso perde, inmadurez, y estoy seguro, que este matrimonio, no es feliz, eso, y Dios le llama, que a mí también, a ser feliz, a ser feliz. Cuando, como matrimonio, vivamos con Dios, y apretamos a amar a un rey, y el amor, nos indica, que alguna vez, le andrés, se equivoca, hizo algo que perjudió, el perdón, que acreciente el amor, el perdón, el perdón, dentro de un momento, le dirás, yo, eh, me entrego, eh, me entrego, me entrego, y cuando dices, me entrego, me entrego, por todo, no es que déjame, mi estación, perdón, mejor no te cases, te lo vuelvo a repetir, por tercera vez, porque el mundo es posible, se molesta, descargarle caso, pasión, te casas, pues cuando te casas, te acabas, muy fácil, porque vives esposado, para el otro, donado al otro, yo me entrego a ti, a el otro, como se preguntan al proceso, ¿alguien es obligado? no hay, entonces, libremente, yo me estoy entregando, a mi, y cuando yo me entrego a ti, soy como un regalo, cuando ustedes, llevo unos años, quieran, renovar el patrimonio, la feo, me doy, la feo, le doy gracias, Señor, por la gente, porque ese es un regalo, por la feo, si tú me das, a mi, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, un regalo, venido, y han descubierto, que pasas a ser tú, pues hoy creen, que ya existen, ahora, viene, que va a ser, de Tania, y Tania, va a ser, de Ful, eso sí, hay que ver, que hay que ver, que hay que ver, con los esposos, con los universales, de los universales, caminando, así como, hasta ahora, de repente, ibas a ver, para bajarme, en su casa, y te pasabas, por 30.000 horas ahí, ya te corrías, ojalá que después, solamente, desespere, por tener una baja, por ir a la casa, porque luego, es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo, que no, es un trabajo, es un trabajo, y el trabajo, es un trabajo, es un trabajo, no, es un trabajo, es un trabajo, es un trabajo, hasta la tarde, y ahora, cuando, para que no me moleste un niño, es un trabajo, es un trabajo, pero no quiere, pero estamos, así de simple, todos ustedes, y que dirías, de la Iglesia, el egoísta el egoísta es el egoísta y por eso quiere que otros vean que Dios no puede lea, es el egoísta el egoísta es el egoísta si Dios no está en el centro entonces no amará a esta mano por eso Jesús y su último de estamos con los dos hermanos a vivir con los dos que nos aseguramos nosotros, ahora ya dejamos de ser dos para ser uno termino en esa unidad en nada que nadie nos separa ni los papás los va y los va en su casa pero le invito a su casa el que es el egoísta el egoísta el egoísta también la gracia ella y el egoísta que hace un copa cristiana los ayude a vivir con Dios no se puede de la patria a nadie sino a mí entonces como ustedes eso no entero a ver a resolver algunos de sus problemas no pobrecito ni siendo chiquitito ni pobrecito frappeto no, no, no a su casa vayan a su casa a resolver problemas con su esposo busquen ser un padrillo para ser un padrillo para llenar el mundo no para que un copa no, para ayudar a crecer y si no busquen a la iglesia para que les ayude pero busquen siempre ayuda mantener la humanidad somos uno y papá y mamá pasan con el prospecto a ellos a un segundo plano y lo digo porque por aquí a mí me puede decir que pertenece a la letra de la mamá después de Dios para el soltero los papás después de Dios para el soltero los papás porque me gusta el don porque después de Dios la iglesia que es mi esposo leo sus palabras que también tengo que amarlo a mi esposo para un soltero después de Dios los papás para un casado a ver si me escuchan porque no todavía perdieron la letra de la mamá después de Dios en tu casa tu esposo tu esposo y tus hijos después de tu papás un poquito que te cuidar que te nunca olvidar la humanidad para eso son muertos como Dios santo católico de luna y tu verga que prioriza no pase a ferro anda para la verdad no paga pero no todo catecogén y la rutina y no te lo pones que te lo pones pero nunca se recibe sin recompensar y eso hace lo que siempre se decimos siempre pasa cuando se viene a Dios en mi corazón seas feliz porque seas amigo porque seas eterno y eso es un patrimonio querido querido es un patrimonio estoy seguro que Dios es gratuidad lo que él empieza hoy el mismo no va a llevar a la tierra si ustedes por supuesto pueden deshumar y a veces dicen a mí su matrimonio se empieza abajo ¿por qué? porque el matrimonio es un misterio es un don y si no tenemos a Dios pronto dejaremos de priorizar para el matrimonio y yo creo que estaríamos en trabajo con la plata con la misión la calle con la misión y 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 la misión incluso hasta el celular amor quiero contar que la vida está en casa mañana pero te vas a mirar que está en el whatsapp está en el facebook hasta el celular se mete a un y ahora no se falla para el facebook para el celular así que herrita cuando se van a la cama los celulares siempre le doy un consejo a una persona becera que va a ir por la cama ahí que hay la misión y la misión nada nadie no se va tengan siempre la humanidad cuiden sin mucho cuiden en la vida cuiden en todos los que Dios te atreve que María es nuestro Padre y 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 nuestro Padre están dispuestos a amarse y respetarse juntos si viendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida están dispuestos a recibir de Dios responsable y apurosamente de los hijos y a educados según la ley de Cristo y de su iglesia separados así pues ya que quieren contraer santo matrimonio una vuestras manos y manifieste vuestro consentimiento ante Dios y su iglesia y en este caso que el aniversario de su iglesia de los Padre dice yo que espero les sigo que sigo el ingeniero tan o mi esposa y me entrego aquí y con un desatres y en la mentalidad en la universidad en la ciudad en la salud y así amarte y en respetarte todo el tiempo yo te amo yo te amo te vestigo y me entrego a ti y me entrega a ti y prometo a ti y prometo a ti y la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad y en respetarte y en respetarte y en respetarte todo el tiempo y en respetarte que el Señor confíe con su bondad de consentimiento puesto que sean manifestados ante la Iglesia y les otorguen su propiosa bendición lo que Dios ha unido que no nos depare el hombre un aplauso para este santo que el Señor bendiga los anillos que se van a entregar que se van a entregar y 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 que se van a entregar Gracias. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Gracias. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Amén. Gracias. 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 Gracias.